Esto es un corte informativo. El Teatro Auditorio Colmextl y Nezahualcóyotl alberga la exposición de pintura Esos Amores, en el que el artista Joan Hernández Domínguez rinde un homenaje a la belleza y figura femenina a través de 38 obras que el público puede apreciar de manera gratuita. Los guerreros del Deportivo Nuevo Chimalhuacán consiguieron su tercer triunfo en el torneo Clausura 2018 de la Serie B, Liga Premier de la Federación Mexicana de Fútbol, al imponerse 1-0 a los arroceros de Cuautla en la cancha del Deportivo La Laguna. El gobierno de Chimalhuacán y el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal invitan a niños y jóvenes que estudian primaria, secundaria y bachillerato a participar en su concurso anual de dibujo que en esta edición lleva por nombre Naturaleza del Agua. Los trabajos pueden entregarse en las oficinas de Lodapas ubicadas en el barrio Xochíaca. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. Gobierno de Continuidad. Progreso Seguro.